Música Bueno, estamos aquí con el profesor Ramón López de Mántaras Catedrático de Inteligencia Artificial, director del Departamento de Inteligencia Artificial del CSIC para de alguna manera divulgativa poder explicar a nuestros televidentes, a la gente que nos sigue en el canal Tendencias 21 qué es la inteligencia artificial, no solo sus orígenes sino cuál es su futuro ver las posibles aplicaciones de eso que se llama inteligencia artificial más allá de lo que el cine nos representa y ver estas nuevas líneas ya sea aplicadas a la economía, a la ingeniería o incluso, por qué no, a eso que se ha llamado ahora de si podemos simular nuestro pensamiento, nuestra identidad en otros lugares lo que se llama la singularidad y ver sus opiniones como experto ¿Qué es la inteligencia artificial? Para aquel que no sepa en breve Bueno, una especie de definición que no es una definición en el sentido estricto o matemático de definición pero una definición que nos aproxima o nos puede dar una idea de qué es eso es un conjunto de técnicas informáticas computacionales cuyo objetivo es reproducir todas aquellas actividades que cuando las lleva a cabo un ser humano diríamos que se requiere ser inteligente para hacerlas y reproducirlas computacionalmente es decir, reproducirlas mediante máquinas, mediante ordenadores, robots, etc. Actividades que van desde diagnosticar averías, enfermedades, desde poder comunicarse con la máquina usando un lenguaje natural, no un lenguaje de programación sino un lenguaje natural con un lenguaje humano que los sistemas de inteligencia artificial puedan tener capacidad de interactuar con el entorno y aprender a partir de esas interacciones que sean capaces de vernos con sistemas de visión artificial y entender lo que están viendo ser capaces de dar sentido a lo que están viendo como hacemos los seres humanos yo que sé, de jugar al ajedrez, de multitud, miles de posibles actividades o aplicaciones o tareas que hacemos las personas y que lo que hacemos es ver si las podemos reproducir, replicar, emular mediante máquinas, mediante ordenadores que se componen a la vez de los programas la parte de software, que es la que llevaría a cabo todo lo que es emular el razonamiento, el aprendizaje, etc. y ya sea este software está embarcado o no en un robot o en un ordenador encima de una mesa según las tareas una cosa es suficiente con que no tengan cuerpo que no sea una inteligencia artificial situada dentro de un cuerpo similar a un cuerpo humano esto permite hacer ciertas cosas y emular ciertas actividades humanas o hacer cosas más abstractas como simplemente, por ejemplo, simplemente, digamos, borrémoslo entre colgilas emular un matemático demostrando teoremas por ejemplo, demostrar teoremas matemáticos mediante un software ahí no requiere que el software esté dentro de un cuerpo llamado robot antropomórfico sino que es suficiente con que esté dentro de un ordenador de un ordenador de sobremesa, por ejemplo todo esto, de estas actividades, ya vemos que abarcamos de muchísimas posibilidades en función de, además de que tengan o no cuerpo estas inteligencias artificiales todo esto es objetivo de la inteligencia artificial, es decir, son temas de estudio un poquito también se pretende, idealmente, aunque no siempre es posible no siempre los caminos que ha sido la inteligencia artificial lo permiten pero hay unas tendencias en inteligencia artificial que además pretenden que haciendo esto validemos de alguna manera modelos de cómo el ser humano cómo la inteligencia humana funciona, cómo funcionan las capacidades cognitivas del cerebro biológico, no artificial formular hipótesis sobre posibles funcionamientos a nivel cognitivo de ciertas actividades y programarlas en robots para ver si efectivamente estas hipótesis o estos modelos son plausibles serían posibles de que fuera así como nosotros funcionamos es decir, que vamos en dos direcciones, nos inspiramos de la inteligencia humana para hacer inteligencia artificial y a su vez ciertas cosas que hacemos en inteligencia artificial pueden repercutir arrojando algún tipo de información nueva o arrojando luz sobre cómo funciona la inteligencia humana Bueno, si entiendo bien, habría por tanto tres áreas de inteligencia artificial aquella que es un proceso coloquialmente de automatización de procesos como puede ser el ajedrez, realmente lógicos una inteligencia artificial aplicada a la simulación o reproducción de modelos de pensamiento cortésmente hablamos de que todos piensan, incluso las máquinas, sobre de forma diferente el modelo de simulación de pensamiento para ver si podemos aplicarlo o recibirlo del ser humano y una tercera que sería más de la pura aplicación hacia nuevas inteligencias por ejemplo, aunque citemos coloquialmente recursos de otras empresas la Simo, el Currío, que intentan ellos mismos como bailar o interactuar con seres humanos o otro tipo de gente Serían los robots humanoides Bueno, básicamente se puede reducir a dos grandes tendencias en inteligencia artificial una corresponde a lo que se conoce también como inteligencia artificial débil y otra que es, al contrario de débil, la fuerte strong y hard en inglés se llaman así Entonces la débil, digamos que nos contentamos con hacer cosas que tengan sentido práctico que tengan utilidad práctica, sin pretender lo que decía yo antes de que nos sirva de información que nos arroje conocimiento o luz acerca de cómo funcionamos nosotros, cómo funciona la mente humana Esta sería la inteligencia artificial débil No se preocupa de que las formas en que el ordenador es capaz de hacer algo que requiere inteligencia para hacerse tenga que ser cognitivamente plausible es decir, tenga que ver nada que ver con cómo lo hace la inteligencia natural o la inteligencia humana Ese sería el caso de los programas que juegan ajedrez que no necesariamente siguen unos, llamémosle, procesos mentales a la hora de jugar que tengan que ver con cómo lo hace un gran maestro De hecho un gran maestro juega de una forma que se denomina más estratégica toma decisiones que pueden tener repercusiones a muy largo plazo Más heurística, digamos, ¿no? No, al contrario Bueno, a ver, las heurísticas son formas de aproximar soluciones cuando la solución óptima es muy difícil de encontrar porque el espacio de posibles soluciones es excesivamente grande En ajedrez hay 10 elevado a 80 o algunos dicen incluso más 10 elevado a 100 O sea, un 1 seguido 80 o 100 ceros de posibles partidas Entonces, si fuera posible hacer todas estas partidas rápidamente en un ordenador el ordenador sería imbatible O sea, como máximo podrías hacer tablas pero nunca podrías ganar Esto en otros juegos ya se ha conseguido Hay juegos en los cuales ya el ordenador es imbatible, ¿no? Sin embargo, como esto no es posible porque el espacio de posibilidades es enorme y no hay ordenador, por muy potente que sea y por mucho rápido que sea calculando necesitaría siglos y siglos y siglos en calcular todas estas posibilidades Lo que se hacen es aproximarlo mediante funciones heurísticas Se usan unas heurísticas, en el caso de la ajedrez que evalúan en función del valor de la importancia de cada pieza y de su posición, si está bloqueada o no está bloqueada si dominas o no el centro del tablero En fin, hay una función compleja, heurística que tiene centenares de variables que da un valor numérico y que el programa, en función de ser el valor numérico escoge la jugada cuyo valor numérico es más grande Es simplemente eso Y lo hace además con mucha rapidez porque evalúa muchas posibilidades Pero no todas, como decía Por lo tanto, es imbatible Se puede ganar a un programa de ajedrez Lo que ocurre es que el ser humano, claro, no evalúa tantas posibilidades No tiene un supercomputador No tenemos un supercomputador en el sentido que se entiende en informática de supercomputación en nuestro cerebro, en nuestra cabeza Pero tiene una experiencia, algo que llaman intuición que no sabríamos muy bien cómo definir Pero bueno, que les permiten rápidamente poder eliminar muchas posibilidades y centrarse solamente en unas cuantas piezas del ajedrez y ahí profundizar mucho, anticipar muchas jugadas Si yo hago esto, el contrincante ahora está a otra jugada Yo puedo responder con esta, él me responderá a su vez con otra y pueden profundizar bastante en esta línea que se llama de búsqueda dentro del árbol de juego El ordenador lo hace distinto Evalúa muchas más posibilidades que el ser humano pero es capaz, tiene menos experiencia o menos intuición entre comillas y no puede podar este árbol no puede eliminar tantas posibilidades como elimina un gran maestro Eso es la experiencia Son dos, sí, bueno, sí, haber jugado durante años y haber pasado, pues, no 24, pero casi 24 horas al día entrenándose y jugando Entonces, ¿esto qué ocurre? Que son dos formas distintas El humano es más estratégico y el software, el programa de juego de ajedrez es más táctico Esas son dos formas distintas de enfocar el mismo problema Aún así, aún esta enorme diferencia resulta que actualmente hay programas que juegan al ajedrez que son imbatibles prácticamente O sea, que en situación de partida según, siguiendo las reglas de un campeonato de ajedrez estándar a cinco partidas, o seis partidas, las que sean con los tiempos y tal bien delimitados la probabilidad de que gane la máquina es altísima actualmente Por eso no vemos nunca ya que haya grandes maestros que se arriesguen a quedar mal jugando con una máquina O sea, que hemos visto que hemos resuelto un problema de forma distinta a cómo la naturaleza lo ha resuelto También los aviones no baten las alas y tienen una propulsión distinta no se propulsan moviendo las alas O sea, que también de forma artificial mediante un artefacto que se llama avión hemos conseguido hacer volar cosas que pesan más que el aire pero de forma distinta a cómo lo ha hecho la naturaleza Con todos esos ejemplos, y podríamos encontrar muchos más Vengo a decir que esta inteligencia artificial débil lo que hace es no se preocupa de cómo la naturaleza y no intenta imitar cómo la naturaleza ha hecho las cosas o resuelve los problemas, sino que busca otras vías Otro camino de... Independientemente, sin preocuparnos de que eso tenga que ver cómo lo hacemos las personas realmente, ¿no? Claro, al hacerlo de forma completamente distinta pues bueno, el hecho de que funcione en un robot en una máquina o algo pues no nos arroja luz acerca de cómo son los procesos mentales humanos porque hemos seguido otra vía completamente distinta entonces no hay relación, digamos Luego está la inteligencia artificial bioinspirada que se llama así también en donde sí que se tiene en cuenta intentar resolver hacer que el ordenador, el robot haga tareas, resuelva problemas pero imitando al máximo la forma de funcionamiento de la mente humana o del cerebro humano Aquí hay un problema Sabemos muy poco de cómo funciona el cerebro y por lo tanto pues tenemos que hacer unas hipótesis a veces muy así arriesgadas de cómo funciona el cerebro y hacemos modelos muy aproximados hacemos redes neuronales artificiales pero que por muy sofisticadas que sean no pueden abarcar toda la complejidad del cerebro humano porque en el cerebro humano no solamente los procesos mentales están basados en las propiedades eléctricas de las neuronas la sinapsis y la neurona que dispara y hay una señal eléctrica que va de neurona a otra que se transmite de una neurona a la otra Esto, la parte eléctrica se puede más o menos simular con neuronas artificiales con un software pero hay una parte muy importante del cerebro que es la parte química Aquí hay un tema hormonal todo un tema de procesos que tienen reacciones químicas en el propio cerebro y esto no lo puede emular ni simular ningún sistema computacional ninguna red neuronal artificial tiene en cuenta o puede abarcar modelar computacionalmente la parte química del cerebro donde estamos, digamos nos bioinspiramos pero hasta donde podemos con muchas limitaciones El objetivo de esta inteligencia artificial más bioinspirada y que idealmente arrojaría luz sobre cómo funciona el cerebro llevaría las ideas que hay detrás de la inteligencia artificial dura La inteligencia artificial hard o fuerte o dura lo que pretende es que la máquina, el robot el sistema artificial tenga estados mentales tenga conciencia tenga estados mentales que sea una mente de hecho que la mente y la inteligencia no dependen del substrato donde están funcionando que sea silicio en el caso del ordenador o que sea carbono en nuestro caso nuestro substrato biológico es prácticamente carbono eso no importa carbono o silicio no importa lo que importa es que en ambos casos emergen estados mentales Es una afirmación muy fuerte muy arriesgada obviamente no está comprobada es una hipótesis se llama la hipótesis del sistema de asímulos físicos ya formulada en el año 56 por los fundadores de la inteligencia artificial es una hipótesis que no sea obviamente pues no sea comprobado si su certeza su veracidad o su falsedad y este es precisamente el objetivo de la inteligencia artificial el objetivo último y a lo que todos nos gustaría sería falsear o sea refutar o confirmar esta hipótesis ver si efectivamente es cierto que con una máquina un ordenador actualmente es un ordenador digital dentro de no sé cuántos años no sabemos cuál será el substrato puede ser que no sea que ya no sea silicio que sea otra tecnología o que sea DNA computing o sea algo más algún tipo de computación distinta no sabemos esto pero que algún día algo artificial no resultado de la evolución de la natural sino creado por los seres humanos por eso de ahí vendría la etiqueta artificial no natural realmente observemos o nos convenza de que tiene estados mentales de que es inteligente de verdad que es una inteligencia general que tiene sentido común como tenemos los seres humanos que no sabemos solo de una cosita no somos como definen francés idiot savant que no somos sabios idiotas Deep Blue era bueno los programas de ajedrez de software los programas de ajedrez son sabios idiotas solamente saben son sabios en el sentido de jugar al ajedrez son muy buenos jugando al ajedrez pero no saben jugar a las damas ni al parchís ni a cosas es decir a juegos mucho más sencillos cosa que no suele ocurrir en el ser humano en el ser humano tenemos inteligencias artificiales no perdón naturales no artificiales generales tenemos una propiedad que se llama general somos capaces de tener inteligencias generales la inteligencia artificial actual es específica sabe hacer muy bien una cosa muy delimitada en un contexto muy delimitado entonces esta inteligencia artificial fuerte o dura que llamamos que persigue imitar al ser humano o la mente humana hasta el tanto detalle como se pueda y que eso dé lugar a desarrollar inteligencias artificiales generales este es el gran objetivo último de la inteligencia artificial que no tengo nada claro de que se pueda algún día alcanzar ni si tan siquiera vamos a ir a algo más más concreto para intentar sacarle más provecho como usted nos cuenta sería como simular ya sea en entidades naturales como el ser humano o hormigas o cucarachas procesos mentales o cognitivos que pudieran evolucionar en un mundo determinado a conseguir ciertos procesos de toma de conciencia y de resolución de problemas aparentemente más sencillos como es bajar y subir escaleras que es muy complicado o reconocer objetos que parece que es muy sencillo y es muy complicado que sería lo que las inteligencias generales consiguen que hagan un poco que hagan bien todo esto como hacemos nosotros o moderadamente siendo más o menos torpe pero bien y luego sería la parte de estos máquinas que son capaces de tener un objetivo puntual como puede ser procesar cálculos matemáticos de probabilidad que sería lo que son más 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 proclives ahora en los ordenadores por ejemplo pero si unimos esas dos cosas y es la pregunta que yo le quería hacer nos encontraríamos con lo que la ciencia ficción hoy por hoy promete ya sea el HAL los robots que son capaces de asistir a humanos de manera proactiva el asimo por ejemplo aunque no lo haga como tal o podríamos también utilizarlo para resolver problemas aparentemente complejos o sencillos como pueden ser la toma de decisiones en una empresa y esas serían las dos líneas en su opinión hacia cuál no deberíamos ir sino cuál es la que sacaría más provecho del ser humano o sería más actualmente todo lo que existe y todas las implicaciones y algunas muy útiles ayuda a la toma de decisiones y ya se hace y ahí y las ayudas del software inteligente para tomar decisiones aunque la decisión última la tome un ser humano esto ya existe y se está súper demostrado de que es mucho mejor y mucho más eficiente la decisión es mejor cuando se ha tomado conjuntamente entre una persona y una máquina en diagnóstico médico nosotros ya lo hicimos a finales de los años 80 por ejemplo y muchas otras personas sistemas expertos lo que llamábamos en la época sistemas expertos era eso en el sistema experto no es que sustituya en medicina no es que sustituya al médico sino le da su opinión al médico cuando el médico se la solicita es un sistema de consulta de consultation system de consulta por parte del médico y esto hay muchos ejemplos de que ha contribuido a salvar vidas este tipo de sistemas expertos por una parte tenemos esto y esto ya sabemos hacerlo y funciona muy bien esos sistemas razonan se le van a cabo razonamientos deductivos verifican hipótesis o sea hacen actividad hacen digamos tienen unos procesos que obviamente serían característicos de lo que es una inteligencia también hay sistemas que planifican muy bien que son capaces de planificar una serie de acciones ya sea en una fábrica en una cadena de montaje por ejemplo para montar un dispositivo complejo en base a sus componentes o planificar viajes o planificar todo esto hay planificadores extraordinarios que funcionan muy bien y planifican mejor que un ser humano hay sistemas que razonan tanto mejor deductivamente que un ser humano hay sistemas que que sé pues que efectivamente como decía hay una tomar decisiones o tomar decisiones tanto o tan tan bien o mejor que un ser humano pero juntar todo esto y decir si lo junto todo y junto un sistema que es capaz que funciona muy bien en medicina con otro que funciona muy en economía otro que hace hace cosas muy bien hechas en otro ámbito del conocimiento del saber o de actividad humana lo junto todo y tengo una inteligencia general artificial la respuesta es no 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 es así o sea no se trata de meter junto dentro del mismo ordenador todas estas estas inteligencias específicas y esperar que de ahí saldrá la inteligencia general ni mucho menos eso no funciona hay que hacer una arquitectura hay que diseñar una arquitectura desde el principio integradora que integre todas estas capacidades pero de una forma no una unión de cosas diversas sino que ya tiene que estar diseñado desde el principio mediante lo que se llama arquitectura tener en cuenta ya que habrá unos módulos que tendrán que interaccionar entre ellos o sea el diseño propio del sistema ya tiene que estar pensado desde el principio con una finalidad de integrar todas estas capacidades esta sería una manera de poder quizás llegar algún día a algún tipo de inteligencia más genérica y menos específica de las que tenemos ahora pero ahí nos enfrontamos siempre con una nos damos de cabeza contra la pared continuamente en algo que se llama conocimientos de sentido común y la creatividad no hay manera de saber cómo hacer que una máquina tenga sentido común todos tenemos sentido común no porque lo hemos aprendido en la universidad o en la escuela no es algo que se enseña en las escuelas ni que se aprende leyendo libros se aprende por experiencia por vivencias yo sé que no puedo atravesar esta pared porque sé que sí me voy a dar un cabezazo contra la pared porque esto es un material duro que no es traspasable es de sentido común yo sé que si si tengo un vaso de agua y lo suelto se va a caer pero no porque hay un libro de texto que me ha dicho los vasos se caen no esto desde pequeñito desde que eres bebé de que eres casi un recién nacido que empiezas a experimentar con tu entorno los niños los niños los recién nacidos o con pocos meses de edad agarran todo lo que pilan los que llevamos gafas como yo sabemos que lo primero que te pilan son las gafas no es que quieran hacer nada con tus gafas están aprendiendo a coordinar su capacidad su visión con su capacidad motora están experimentando están experimentando con sus movimientos están averiguando aprendiendo cuáles son las limitaciones de su cuerpo las restricciones de sus movimientos la velocidad con que pueden moverse están haciendo todo esto ¿y eso sería un límite de la inteligencia artificial? esto la inteligencia artificial no lo sabe hacer porque tienes que poner al robot en el mismo contexto de hecho se empieza a hacer algo de eso se llama robótica del desarrollo se llama actualmente developmental robotics en inglés y pones a un robot en un contexto en donde le pones objetos alrededor tiene que experimentar algunos objetos tiene que ser capaz de ver los resultados de sus acciones en este entorno y sacar consecuencias y aprender en función de cómo el objeto responde a sus acciones si empuja un objeto muy pesado y que es yo que sé pues de forma un cubo de forma cúbica pues le empujará y casi no se moverá si es muy pasado ni se moverá ni un milímetro si en cambio a su lado hay un balón una pelota un objeto esférico y ligero con la misma fuerza verá que se va muy lejos el robot tiene que ser capaz por sí mismo de darse cuenta de que hay un comportamiento distinto estos dos objetos y llegar a aprender a deducir que esto depende de su forma que los objetos esféricos con la misma fuerza se van más lejos que un objeto que no sea esférico hay más rozamiento que hay más rozamiento sí que es algo que luego a posteriori aprendemos cuando estudiamos física el concepto de rozamiento pero obviamente no tiene el concepto físico de rozamiento el niño pero sí tiene la experiencia de que sabe de que un objeto esférico se mueve más deprisa y más lejos que un objeto que no sea esférico entonces esto interactuar con el entorno y aprender a partir de ahí esto es aprender tener una forma de aprender conocimientos de sentido común otro ejemplo muy bonito es el típico juguete que va atado a una cuerda un trencito un coche que bueno son juguetes y quizás de que actualmente no sé si abundan mucho porque ahora los niños ya no juegan con este tipo de juguete pero imaginemos por lo que te voy a decir ya verás que es muy distinto tú tienes un objeto aquí con una cuerda agatada al objeto y tú no dices nada al sujeto que va a experimentar con esto imaginemos que el sujeto es un niño ¿vale? a lo mejor porque a priori no sabe nada agarra el cordel y a lo mejor empuja el cordel si empuja el cordel el cordel se dobla la cuerda se dobla pero el juguete no se mueve pero si tira del cordel si tira de la cuerda el objeto se moverá esto le tiene que dar esto le daría una información seguramente lo que hará lo hará una vez de empujar la cuerda en lugar de tirar de la cuerda es muy posible que ella la segunda vez ya tire de la cuerda hombre yo si empujo la cuerda lo que ocurre no me interesa el resultado de esta acción no es interesante pero si tiro de la cuerda el resultado de la acción es interesante porque estoy haciendo moviendo el coche se mueve y claro yo lo que quiero es mover el coche los coches de juguete con cuerdecita para que están hechos para que los hagas circular moviéndolos no para que los mires quietecitos bueno esto que para un niño muy rápidamente lo puede aprender para un robot es muy complejo que un robot llegue a tener adquirir este conocimiento de centro de común y además el niño lo generaliza sabe que una cuerda aunque no tenga el concepto físico de elasticidad o de flexibilidad o de rigidez aunque no sepa nada de todo esto lo que sabe es que nunca si quiere que algo se mueva tendrá que tirar de la cuerda para abrir una puerta sabe que tendrá que tirar de la cuerda no empujar la cuerda por ejemplo ya puede generalizar a otros objetos aunque no sean el mismo objeto con el que ha experimentado para que un robot llegue a tener adquirir este conocimiento de sentido común de que los objetos que están atados a una cuerda para que se muevan hay que tirar de la cuerda y no empujarla es un conocimiento que un robot es muy difícil que llegue a adquirir y esto es solo un ejemplo hay miles y miles y miles por no decir cientos de miles de conocimientos que adquirimos de esta manera desde pequeñitos interactuando con el entorno y es la única manera en mi opinión de realmente adquirir estos conocimientos de sentido común que para un adulto decimos pues esto es obvio no es obvio no es obvio no nos acordamos ni nada pero nosotros pasamos por una época del desarrollo mental son las teorías de Jean Piaget sobre psicología del desarrollo mental bien conocidas que trabajó experimentando con niños y todo y es esto esto es lo que es una manera de algún día puede ser que haya robots que vayan adquiriendo poco a poco esos conocimientos de sentido común interactuando y experimentando con su entorno pero esto todavía no estamos ahí estamos muy lejos de conseguir que estas cosas y es la gran barrera con la que nos damos como decía de bruces continuamente a la hora de querer hacer interfaces artificiales fuertes o duras o generales la barrera del sentido común si no conseguimos que la máquina tenga sentido común no conseguiremos nunca que sus inteligencias sean similares a las nuestras no conseguimos